México tiene lugares paradisíacos y siempre es una buena temporada para viajar. Si eres amante de la aventura, nuestro país cuenta con más de 3.000 islas e islotes. Acompáñanos a conocer algunos de ellos. Cozumel. Cada año, cientos de cruceros llegan para conocer sus maravillas naturales, como el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Es la más visitada por viajeros nacionales e internacionales. Holbox. Ideal para escaparse con la pareja. Puerta de entrada para los que disfrutan del avistamiento del tiburón ballena o el islote de los pájaros localizado en medio de un manglar. No es de fácil acceso, pero ese es su mayor atractivo. Ciudad del Carmen. Cuando llegues no puedes dejar de recorrer el Parque Zaragoza, famoso por su reja y kiosco coronado de cobre. Visitar la Iglesia de la Asunción y la Iglesia de Jesús tiene que ser obligado. Ahora que si quieres disfrutar de la naturaleza, Laguna de Términos, el Jardín Botánico y el Cocodrilario, así como el Zoológico, debe ser parte de tu itinerario. Janitzio. Significa flor de maíz. Se encuentra en medio del famoso lago de Pátzcuaro. Es famosa por su celebración del Día de Muertos y por sus pescadores cuyas redes de mariposa dan un espectáculo de postal. Mezcal Titán. Ubicada en Nayarit, se dice que Mezcal Titán era la antigua ciudad de Aztlán, desde donde salieron los aztecas con destino a la tierra prometida para buscar la señal donde fundar su ciudad. Si la visitas durante la época de lluvias, serás testigo de cómo sus calles se inundan del agua proveniente del río y la laguna, haciendo que la única manera de transportarse sea por canoas. Isla Mujeres. Pueblo mágico de aguas cristalinas y arena blanca. Se ubica frente a Cancún y puede verse desde la playa. Se dice que su nombre proviene de las diferentes figurillas prehispánicas en forma de mujeres que se encontraron a lo largo de sus riberas. De hecho, existe una zona arqueológica dedicada a la diosa de la fertilidad, Ischel. Las islas mexicanas se encuentran en el norte, sur y centro del país y están listas para recibirte. No hay pretextos para no visitar alguna. ¿A cuál vas a ir este fin? Con información del souvenir.com para Organización Editorial Mexicana, Mario Espinoza Flores.